Te la quita No, pero no te pongas ahí en el agua No te la... Acá cae loco Vente para adentro Te la hago Ven para acá Te la hago Si, igual llega Si, pues llega igual Ven para acá Ahí para un poquito Pero Me dio Me dio Me dio Ahí para un poco Yo no me quería Si, para acá bañarse con lluvia Si ¿No es bañado con lluvia? Si Es mortal Me gustaría estar bañando El señor nos trajo un regalo Ah, si El señor no está...